¿Qué tal esa banda? Bienvenidos a un nuevo video y con esta hermosísima vista de fondo es una de mis pasiones favoritos, es un trabajo, es mi trabajo, este es mi trabajo principal la instalación y venta de peseras pues aquí en GDL y bueno pues no podía faltar la exhibición de pues de la casa de aquí de mi negocio y vean que hermosísimo trabajo tengo y pensar que todos los días lo puedo mirar, lo puedo estar contemplando, lo puedo estar viendo cada detallito, aquí les voy a estar dejando ahorita unas tomitas pero estoy encantado con ese trabajo, ese es uno de mis tres trabajos que tengo entonces banda ahorita les voy a explicar un poquito algo, algo que se salió de control por ahí hice unas historias en Instagram, ya tenía mucho tiempo de querer hacerlas ya hace mucho tiempo que me habían estado mandando mensajes suscriptores que se habían visto como un poquito apachurrados y bueno pues ahorita les platico un poquito el tema vamos a continuar el video, así lo vamos a comenzar y pues este video se viene demasiado interesante banda porque comenzamos ya con los interiores del tóxico en lo que solucionamos el programa los bajos, ya vieron el video anterior, ya por exceso de trabajo ya no había podido grabar absolutamente nada y bueno pues así vamos a comenzar el video del día de hoy banda que nada más, relada que tengo y sigan viendo hace unos días, hace unos un tiempo más que nada y lo hago de la mejor manera solamente quiero darles mi punto de vista, mi opinión no estoy etiquetando a nadie, no estoy hablando absolutamente de nadie ni tampoco quiero que le manden mensaje insultando a nadie manda porque la neta las historias que hice ayer creo que se salieron de control yo lo hice de las, pues con las mejores intenciones de este, pues más que nada de darles un consejo banda y pues mucha gente si me agradeció obviamente cuatro personas chillaron yo sabía que iba a pasar eso cuatro personas ajenas a youtube este, defendiendo la causa pues yo sabía que iban a entrar con sus cuentas falsas a estarme tirando entonces bueno ¿qué es lo que quiero hablar banda? más que nada quiero que pongan atención todos mis suscriptores porque por ahí tengo unos suscriptores muy jóvenes que pues a lo mejor tienen la posibilidad económica de tener por ahí un dinerito guardado y pues ojo banda yo lo estoy diciendo de la mejor manera protegiéndolo a ustedes no quiero entrar en un conflicto no quiero entrar en chismes yo sinceramente ya saben que nunca he entrado chismes me han hecho mamá de media youtubers me han quedado malísimo en las cosas que hemos tratado o sea pero yo nunca he hablado de ello banda entonces esta no va a ser la sección solamente les quiero recomendar banda que piensen bien lo que están haciendo con su dinero banda es una recomendación por ahí hay algunas aplicaciones algunos cursitos algunas hasta que dice que invierte tu dinero y que no lo hago con mala intención banda sino es que piensen bien lo que van a hacer es lo único que les puedo decir banda a mí en lo personal se me hace algo que no está chido es como si yo les digo les voy a cobrar 500 pesos por decirles como ser un youtuber por decirles como monetizar los videos por decir como o sea es algo que lo puedo hacer sin cobrar ni un solo peso como yo les dije bueno yo estoy de este lado de hobby de compromiso ya con ustedes y me gusta me gusta grabar videos sinceramente no lo hago por el dinero no lo hago por lo que me pagan este ni por las publicidades que doy ni nada o sea entonces todo chido banda nada más les quiero comentar eso igual si quieren ver cómo está el rollo váyanse a mis historias antes de que no ya se borraron para este momento creo que ya se borraron o si es que sale este video a las 8 o 9 pues por ahí todavía creo que van a andar nada más pongan atención a lo que están haciendo banda yo lo que les puedo decir es que si tú juegas arriesgas y obviamente pues una empresa no va a perder es lo que les quiero decir banda entonces pónganse abusados lo digo de la mejor manera no me interesa si se ofende alguien o no o sea lo estoy diciendo yo para proteger a mi público a mis suscriptores a la gente que a mí me apoya entonces bueno pues sí ah la de las gorditas ya ven ya ya es hora ya es hora entonces bueno pues así vamos a comenzar el video del día de hoy banda como les dije no me interesa hacer chismes ni por favor no le manden mensaje a nadie no quiero problemas no quiero que al rato me estén a mí culpando de lo que de lo que pasa ¿verdad? solamente les quiero hacer esa recomendación no piénsenlo bien banda o sea no les voy a decir que que no es cierto que sí es cierto nada más piénsenlo bien porque muchos de mis suscriptores güey quiero invertir quiero esto quiero lo otro y yo siempre les digo no lo hagas bro no lo no le he calado no lo pienso calar no pienso arriesgar mi dinero no pienso entrar a otra cosa tampoco les doy publicidad a ese tipo de pues de aplicaciones a ese tipo de empresas tampoco y que me han ofrecido una feria sí me han ofrecido una feria en dólares te ofrecen pero pues prefiero la neta como dicen estar jodido que joder a ustedes banda entonces yo solamente les doy publicidad a empresas serias empresas que vengan relacionadas con todo el ramo automotriz si tienes un canal de youtube con gusto yo checo tu canal lo veo si va de acuerdo a lo que yo hago también publicidad o sea te hago publicidad si yo veo que no está relacionado lo mío pues ya te comento y yo te digo sabes que así está el pedo si te avintas el tiro miren yo siempre les digo banda cuando yo voy a hacer una publicidad de un canal yo te digo yo hago la publicidad lo mejor posible yo les digo a la gente que vayan y te sigan y obviamente si el público no te apoya ya está yo digo el buen veto ya está en ustedes banda o sea obviamente si ustedes ven que yo hago una publicidad de un canal o de alguien de una tienda de accesorios por favor vayan y suscríbanse y vayan y síganos porque a mí me están a mí me están contratando para hacer la publicidad para que ellos crecer y bueno de esa manera me ayudan a mí para estar ahí en el pues seguir aportando en el proyecto banda entonces bueno ya dejando eso bien en claro bueno vamos a aquí anda el pero ¿quién va llegando? el perro del de mi carnal el Beto Blocks ¿te agarré la mero matada o qué? me agarraste en la mera gravation está bien está bien entonces les decía pues a la banda de las historias de ayer les estaba explicando pues que más que nada pues ya ves que nosotros nunca hemos nunca nos hemos metido en polémicas ni nada de eso deja prender la luz porque como estás prieto no te ves porque estoy bien entonces les explicaba pues para que no no quiero que vayan solamente es una recomendación que yo le estoy haciendo que piensen bien donde invierten su dinero más que nada no no más es llegar ya lo que puede investigar sí 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 o sea investiguen y tampoco les voy a decir no no lo o sea si a mí me preguntan yo no lo haría pero bueno cada quien sé que como les digo es un negocio van a ganar tres y van a perder diez o o así pues o sea el chiste es un negocio banda y obviamente como todos negocios no puede perder o sea no te puede ganar a ganar millones porque pues es una empresa y no va a perder millones o sea piénsenlo así entonces bueno pues ahí quieres espolear ya pa no pa no ya sabes que mi canal siempre espoleo lo tuyo a ver dale un spoiler ahí del siguiente videito que vas a soltar mañana yo pienso que mañana es que no sé tengo ahí tengo varios pero en realidad no sé mejor ahorita te voy a pedir recomendación a ti güey acá entrenados para que tú me digas cuál subo porque tengo como tres videos banda que ya los tengo preparados ya listos nomás para soltarlos probablemente no puedo soltar los tres puntos pero ahorita le voy a decir al buen banano que me haga un paro y me ayude a decidir cuáles voy a soltar mañana nada más les voy a decir este güey ya se pasó de verga o sea literal con los dos proyectos se mega pasó de verga banda así es de que aquí va para ser su canal Nalguita Vlogs y pues vayan y síganlo y díganle a ver güey qué pedo qué pinche proyectos traes qué pinche desmadre traes con tantos carros y rines y qué ya 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 no voy a decir nada entonces aguanta entonces bueno vamos a vamos a empezar el video banda creo que se hizo un intro demasiado largo obviamente como les dije lo digo con todo respeto no quiero no quiero hacer de esto ni quiero no quiero hacer un chisme solamente es una recomendación que hace muchísimo tiempo me habían estado diciendo me habían estado comentando y la neta porque como les digo nunca hemos estado el Beto y yo a pesar de las mamás que nos han hecho sí o no güey demasiado ya ha habido varias mamadas de si se puede llamar de compañeros y colegas colegas más que nada y siempre nos hemos callado banda ¿por qué? porque como somos pues unos youtubers pequeños se puede decir pequeños entre comillas porque ya tenemos 100 mil y él un poquito menos de 90 mil siempre vamos a salir afectados nosotros entonces bueno todo chido el chiste es pasársela bien aquí sobrellevarla sin andar en chismes en controversias en peleas porque como les digo la neta sale uno perdiendo banda siempre no falta pero que no sepan ni cómo está el show y vayan y defiendan la capa y espada a los demás personas pues entonces por eso la neta decidimos callar aún aún teniendo pruebas whatsapp llamadas aún teniendo todo lo que se requiere para poder hacer una acusación formalmente dentro de un video la neta no por eso les digo o sea lo hago con todo respeto yo es la primera y última vez que voy a tocar el tema porque tampoco quiero que se vaya a malinterpretar estar tocando el tema y que vayan diciendo este güey lo hace por vistas si no va a faltar la persona que diga no es que este güey quiere vistas o lo hace por subir su audiencia pero en realidad no en realidad nosotros somos felices con las visitas que tenemos con los suscriptores que tenemos con los ingresos que tenemos porque Beto y yo tenemos pues trabajos les digo yo tengo tres trabajos y no tenemos la necesidad de andar haciendo cosas falsas para tener vistas entonces nada más ahí una una aclaración el puntation entonces bueno vamos a continuar el video porque ahora sí ya vámonos a ahora dilo sin llorar sin llorar sin llorar sin llorar sin llorar maricarmen entonces banda vamos a este vamos a darle en su madre a todo el interior del carro ustedes ahorita van a ver ah otra cosa nalga les estuve explicando a la banda que ya les rompí su madre bueno me imagino que ya viste el video ya les rompí su madre a los vagos ya lo vi lo estuve analizando este digo si me sacó de onda cuando lo vi porque ah cabrón este pues los quitamos no te acuerdas la última prueba que le hicimos sonaba un putasazo exactamente estaba sonando bien digo yo en realidad no sabemos que es lo que que es lo que pasó yo le moví ahí al ampli este bueno lo estuvimos calibrando y yo siento que le subimos a una calibración que no ya ves que trae tres botones a ver si por ahí tengo una foto y le subimos a un botón que no se le tiene que subir es que regularmente se le sube la pura ganancia ah no y aparte me pasé de verga y le subí más de la mitad de la ganancia entonces por eso yo dije yo los madrie o sea porque no voy a pensar la gente pueden ser varias cosas ajá que no sé mal ajuste mal volumen distorsión yo lo que sí no sé estuve analizando el video ajá y lo que sí noté fue de que dijeron que se clipió el ampli sí güey ya ves que sí se clipió güey se clipió y qué quiere decir clipeo güey es cuando hay distorsión ajá y pudo haber sido también eso pudo haber influido güey a que se hayan entronado los centradores sí un poco de distorsión porque nada más se madrieron los puros centradores güey fíjate que dentro de lo malo eso es lo bueno güey sí güey que fueron los puros centradores güey la bobina o sea como me mandaste cuando vi el video güey se intacta güey sí 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 no está rayada ni nada güey por cierto hay un suscriptor de 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 este de Estados Unidos ajá este de la marca él maneja la marca Pry ajá no sé si perdón no sé si así se pronuncie Simón y ya tenía tiempo mandándome mensajes por aquí por mi canal de YouTube oye yo manejo la marca Pry este quiero contactar quiero platicar contigo la chingada y la neta güey o sea entre tanto mensaje a mí se me perdía güey me ha pasado es que a veces ajá para eso un mensaje para los seguidores que a veces nos mandan mensajes y no les respondemos porque a veces nos aturan de mensajes tanto seguidor que nos quieren saludar o cualquier cosa y no cansamos a leer todos la verdad y a veces piensan que uno es Jim Mamón que no les quiere contestar pero a veces se nos pierden para nosotros y los Jim Mamón güey aparte pero si uno pasa güey se nos va para abajo el mensaje ya no lo viste y ya lo que dice este güey no me contestó o algo y no es eso sino que nos llegan muchos mensajes y se nos pierden a veces de repente sí 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 entonces este amigo ajá me mandó imagen güey aquí tengo el kit de tus el completo así que el kit completo güey no y que no mames anda ahorita viendo ese ese pedo y pues ahí vamos a vamos a a echarle ganas porque pues yo le dije güey este si se arma nomás aguántame un poquito para juntar los pesos y me dijo ¿sabes qué Banano? la neta no te preocupes y dije ay güey no mames o sea es algo que o sea no lo puede creer uno güey o sea es algo que obviamente como les dije o sea hay patrocinadores y hay y como yo siempre me gusta más bien pedir un descuento no me gusta pedir regalado ajá siempre me gusta obtener el mejor precio y buy y pago en efectivo sí también hay cierta satisfacción sí 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 o sea yo me siento cómodo con que me den un descuento chido y tantan o sea y en este caso güey pues la neta digo qué chido güey que digo también no es por espolear pero también este perro trae algo pasadísimo no 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 banda o sea neta que hijo de la verga ahí viene algo chido entonces la neta gracias gracias banda que nos echa la mano que nos apoya porque no es fácil mantener un canal y menos con los proyectos de de unas modificaciones tan extremas que traemos pues es que es demasiado a veces la gente no se pone a ver pero si es demasiado que se le invierte güey sí y pues piensan que a lo mejor sacamos de aquí de los nuevos videos sacamos para meterles y en realidad yo creo que yo en realidad creo que no sacamos ni el 20% de lo que es el invierte güey ni el 10-15% yo creo sí no o sea yo no tengo problema en decirlo a mí mis ingresos mensuales son de bueno eran de 10 mil pesos ahorita gracias YouTube me bajaron la mitad igual mismo yo sé sabes que desde que contesté esa encuesta güey de que que hace falta para que mejore tu contenido desde ahí yo sentí que casi casi por mitad ganan entonces bueno yo de mi parte yo no tengo pedos en decir lo que gano y a lo mejor es una mamada sé que otras personas ganan cientos de pesos pero bueno pues cada quien su trabajo le ha costado y pues qué chingón que ganen chido pues o sea a lo mejor a mí también me gustaría ganar como todos nos gustaría generar más pero igual poco a poco poco a poco por eso yo siempre les digo me quieren apoyar vean mi video si pueden completo adelante o sea tampoco les digo que se chinguen todas las anuncias pero viendo el video el más tiempo posible con eso nos apoya Amanda entonces bueno pues ya el reto pues ya si quiere decir pues ya él sabrá pero no tengo pero más o menos lo que les salió por mitad a mí también más o menos me sale eso entonces sí y sinceramente o sea tú dices bueno son 10 mil pesos no mames 10 mil pesos sin hacer nada no no es sin hacer nada es el tiempo que se le invierte el tiempo y cada modificación que yo compro me cuesta dinero y me cuesta más de los 10 mil pesos entonces o sea no es costeable pero es hobby Beto y yo neta y se los decimos de la mejor manera banda es un hobby es algo un compromiso que ya tenemos con ustedes y lo hacemos porque nos encanta grabar videos porque nos encanta pues aquí conterrizar con ustedes mostrarnos tal y como somos así es una persona así siento que así debe de ser yo un youtuber sí no de que ah sí amiguito no cuando te va te voy a abrazar y cuando lo ves lo mandas a la verga o sea esas mamadas eso pasa demasiado la neta la neta o sea una bien buenas personas en cámara y ya cuando grabas el video con él empiezas a ver la caca de persona que dices no mames o sea qué pedo o sea con este cambio de actitud tan culero mejor fueras culero en cámara y fueras buena persona en la vida real que es donde importa una pinche pantalla no te hace ni más ni menos toda la bola de cabrón somos iguales y pues no no hay de la tren a nadie que no se merece van a dar cada uno tiene que estar en su puesto que se merece y pues nada más o sea a lo mejor van a pensar que nos estamos quejando pero no no lo es solamente queremos le echen ganas porque cada video que ustedes ven de nosotros en general es a como ustedes se comportan si ustedes viven que personas andan haciendo mamadas andan pisiendo todos los días van a querer pistear todos los días si ustedes ven que te levantas de temprano trabajas y eres un buen ser humano obviamente es lo que vamos a proyectar en cámara entonces pónganse al tiro no le estamos tirando a nadie no nos importa cada quien el contenido que haga nada más es lo que nosotros hemos visto últimamente entonces pues algo que quieras agregar no pues nada todo lo que dices en realidad tiene algo de razón y pues sin más pues ahora sí que pues digo al final las decisiones de ellos ¿no? sí claro aquí quieren seguir aquí no hay no hay problema es un consejo solamente como mal consejo ya somos ya más grandes ya no somos chavitos de 15 años ni de 20 o sea ya somos grandes ya estamos bien conscientes y maduros de lo que queremos por eso es que les damos estas recomendaciones y antemano yo sé que la mayoría de mis suscriptores son de 17 años para arriba de 15 años para arriba tengo muchos suscriptores pequeñitos sí pero bueno también hay para que le echen ganas y no vean que esto es así como a lo mejor como se lo imagina como se lo imagina como lo pintan algunas otras personas sí entonces bueno ahora sí ya vamos a dejar de llorar y bueno vamos a Amanda pues voy a quitar el tablero no sé si tenga el perro este tenga tiempo de ayudarme si no pues ahorita él por aquí anda ahorita viene de trabajar anda chameando desvelado y tiene que llegar a dormir terminar todo el interior en lo que solucionamos el problema de los subwoofer les late entonces bueno pues así vamos a comenzar este video banda y pues espero les haya gustado les esté gustando y pues como les decimos el buen Beto y yo los decimos de la mejor manera banda no nos interesa meternos en Arguendes ni vamos a volver a hablar del tema ni nada de eso todo chido entonces pues así continuamos el video si o no perro a huevo a huevo chido y bueno ya tengo aquí todo brevemente desarmado obviamente pues no se puede como que estar grabando y desarmando todo ya tengo la bolsa suelta ya tengo el volante suelto ya tengo los tornillos más o menos desajustados digo para que sepan pues no vayan a pensar que traigo todo suelto por todos lados este vamos a como les dije pues ya traigo aquí todo suelto esta bolsa de aire yo no la voy a conectar porque pues obviamente para empezar no tengo los sensores de las bolsas de aire ni nada ni tampoco me gustaría conectar pues ¿de qué sirve una bolsa de aire si el carro no trae ninguna bolsa de aire? o sea valga la redundancia entonces esta no se va a conectar esta solamente va a estar de adorno banda y lo que si vamos a conectar es las lucecitas de aquí de los controles esta también ya la la había aflojado y también vamos a quitarlo entonces ahí está vamos a quitar el twitter de neodimio y la pantalla la pantalla no la había fijado porque necesito hacerle una base esta pantalla es un poco más pequeñita que la otra y la otra pues ya la tenía yo adaptada con con esta basecita y la tenía agarrada de aquí pues para que no se fuera a caer ni nada de eso ni llegar a manotas por cierto el día de ayer pues yo siempre estoy al pendiente de mi carro pero el día de ayer se rimó por ahí como lo vieron en una publicación de Instagram me robaron unas cosas del tóxico banda y hay cámaras de seguridad este no lo voy a publicar pensaba publicarlo pero no lo voy a publicar porque me voy a ir a la vía legal pues obviamente no publicar nada de eso porque creo que no es justo que la neta llegue un pendejo y te robe tus cosas entonces vamos mejor a levantar una denuncia banda así literal como es yo nunca les digo nunca me ha gustado hacer este tipo de cosas pero creo que ya es creo que ya es tiempo para que la gente se dé cuenta que no nomás es llegar y robarte tus cosas y así de fácil ya salen min chingones la neta no entonces nada más para que sepan se robaron la placa del tóxico la que dice tóxico aquí les voy a estar dejando una foto si alguien la ve en algún lugar tómenle una foto al carro que la tiene o a quien la tiene y me la manda por instagram no traten de parar el carro no traten de hacer nada nomás con que me manden el carro y bueno pues ahí traía unos pequeños rayoncitos igual pues ahí voy a tratar de dejar una foto aquí de como estaba y en un segundo me la robaron igual pues se llevaron unas cosas no sé que se llevarían pero traía aquí herramienta y todo eso y pues ya ni siquiera me he puesto a revisar no quiero no quiero enojarme pues porque pues obviamente te enoja que te roben tus cosas entonces bueno ya he explicado eso nada más es para que pues estén ahí el pendiente y sepan de lo que pasó este porque creo que luego no van a ver ahí la placa entonces vamos a mandar a hacer otra personalizada y bueno pues hasta hasta tontos son ¿no? como se pueden robar algo que es personalizado va a salir porque va a salir banda esto los aseguro entonces bueno vamos a desarmar aquí y déjame ver donde los donde los coloco ustedes por ahí tengo mi mi tripié pero luego de repente no sé si está grabando bien o no entonces vamos a colocarlos ahí banda no 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 y bueno banda pues ya no quise grabar para obviamente darles una sorpresa de como es que me va a quedar todo lo que le vamos a hacer porque se le va a hacer bastante trabajo y bueno pues él es pues un tapicero muy bueno, igual si necesitan algún tipo de trabajo de tapicería bueno él se lo va a aventar en 3 o 4 días me dijo creo y pues para que vean la diferencia del tapicero ahorita vamos a ir a a recoger las cosas con el otro porque todavía no he hecho ni madres entonces desgraciadamente este video se acomodó a lo mejor para decirles varias cosas que pasan al día a día y que nunca las digo pero bueno solamente es un comentario banda no hay que tirar la toalla hay que buscar el lado positivo a las cosas y bueno pues hay que echarle muchas ganas vamos a dejar hasta aquí el video para que no se me haga muy difícil editarlo pues editarlo entre comillas porque como les dije es algo más casero en la edición y bueno pues vamos a despedirnos con esa hermosa vista les voy a dejar unas tomitas de mi pecera de un hobby que también tengo que también es bastante caro y pues ahí ahí está para ahí les voy a dejar al final del video unas tomitas como les dije de pues mi pecera de mi pecera de exhibición de aquí de mi local y bueno ya saben banda también tenemos todo lo de la venta de audio de la marca Sion todo lo que necesiten de audio no tienen nada yo les hago el proyecto desde ceros hasta el final se los dejo super fregón y sobre todo es que solamente van a gastar una vez banda yo no te voy a vender unas bocinas medias que suenan bien yo te voy a vender unas bocinas a tu necesidad a lo que tú quieras lograr si tú quieres lograr un audio fino relajado lo podemos lograr si tú quieres lograr algo como lo mío también lo podemos lograr banda entonces de eso se trata ser vendedor de audio no de llegar y poner ah estas están bonitas tómala ya está y vámonos de eso no se trata de vender bueno por lo menos para mí banda que pues me gusta esto me encantan los carros y pues vamos a echarle ganas banda yo creo que vamos a dejar hasta aquí ahora sí el video con las mejores de las actitudes como les dije aclarando sin intención de joder a nadie solamente son puntos personales míos y del buen compaveto y pues para que lo tomen de la mejor manera banda siempre va a haber obstáculos siempre va a haber gente cagazona siempre va a haber cosas que no te salgan bien pero bueno la actitud es tuya el proyecto es tuyo y pues las ganas de lograr tus sueños son tuyas banda no dejes que nadie ni nada te trate de opacar te trate de apagar tu velita o tu estrella que tienes encendida porque una vez que se apaga tu estrella tu vida no va a ser feliz a lo mejor vas a poder tener dinero a lo mejor vas a poder tener carros exóticos a lo mejor vas a poder tener la fama que tú quieras a lo mejor podrás tener las mujeres que tú quieres pero no vas a poder tener la riqueza más grande en esta vida que es la felicidad de tu corazón banda se los digo sinceramente se los digo desde adentro del mío soy feliz tengo estrés si tengo estrés como todos tengo problemas si tengo problemas como todos a veces me siento triste si es normal pero bueno luego tengo mi familia y pues se me pasa todas esas cosas entonces lo mejor que puedes tener en esta vida es a tu familia y pues paz en tu interior felicidad en tu corazón banda porque si no tienes eso de nada te van a servir millones de nada te van a servir carros exóticos de nada te van a servir fama si vas a estar todo el tiempo amargado todo el tiempo estresado y sin poder disfrutar toda la fortuna que tienes entonces no le hace que tengas un peso en la bolsa pero disfrútalo y sé invertir ese peso en algo que te haga feliz ¿sale? y sin dañar a nadie obviamente entonces vámonos banda que tengan buen inicio bueno ya sigo con el buen inicio de semana que tengan buen ombliguito de semana y vamos a darle con Toño Pepito y Flor porque ese tóxico ya esta semana ya tiene que casi casi estar todo listo el interior banda si no es que a principios de la otra porque bueno pues el sábado es un día muy especial para mí ya saben a qué me refiero y pues vas a tener que hacer ahí algo relax para relajarme y olvidarme de todo el estrés y pues obviamente pues invitar a mi familia y algo bien tranquis y tantano pero quiero pasarla bien no quiero tener tanto trabajo como cuando hacen una fiesta y hace uno un desmadre y ahora sí que el festejado termina haciendo todo y termino en el asador y termino bien cansado no quiero algo super relax y pues celebrar que si Dios me ha dado la oportunidad de vivir un día un año más pues adelante entonces bueno vamos a echarle muchas ganas banda estoy feliz la neta me siento muy a gusto ah déjales enseño cómo se ve el tóxico sin el tablero se me había olvidado y bueno así se ve el tóxico todo desarmado banda voy a aprovechar para pues los cablecitos como estos ya ponerle su su cinchito ya poderlos agarrar más a cómodo más cómodamente quitar todos los asientos darle una buena espirada a la alfombra sacar los detallitos que hacen falta ponerle los esquineros de ahí bueno ya ustedes van a ir viendo los videos me imagino si quieren verlos seguirlos viendo del armado del interior dejen su su comentario aquí en el video y bueno pues así está así va el proyecto banda un proyecto ah ojo si leo todos los comentarios banda me habían estado diciendo wey es que termina una cosa y empieza otra es imposible banda imposible nadie que haga que haya hecho una restauración desde cero se dedica a hacer una cosa y luego a otra y luego a otra y luego a otra porque le tienes que ir aventajando a las cosas que son más tardadas eso es lo que les quiero dar a que me entienda banda o dar a entender vamos no sé cómo me cómo me entienda más cómo me quieran dar a entender técnicamente no hay nada de malo no pero pues como que algo no cuadra no eso lo que le quiero dar a entender banda no puedes simplemente dedicarte a hacer pintura si puedes mandar a hacer los asientos si puedes mandar a hacer las tapas si puedes mandar a hacer empezar a reconstruir cosas del carro o sea se lleva todo se lleva tiempo no vas a llegar oiga tapicero ya terminé mi audio y quiero que ya ahorita me tenga los asientos tenga su dinero y tan tan oye ojalatero mañana ocupo mi carro una restauración total aquí está el pago total no banda todo se lleva un proceso quiero que me entiendan esa parte y es muy importante que lo entienda banda porque no nomás es decir empiezan los asientos y acaban los asientos empiezan el interior y acaban todo el interior no banda no se puede en serio no se puede ocuparía tener cuatro personas aquí pegadas día y noche en el carro para poderlo hacer así como ustedes me piden entonces bueno relax lo estamos haciendo con calma lo estamos haciendo bien y ustedes van a ver banda el resultado final les va a encantar se los puedo asegurar entonces nos vemos este domingo 20 de marzo en chapala banda en el bikini car fest ahí con mi compa pollo ahí vamos a andar un ratito el compa beto y yo cotorriendo con ustedes y bueno vamos a grabar ahí un video a ver que sale a ver que hay de audio vamos a ir a ver audios y pues algunos mk2 porque no entonces vamos a echarle muchísimas ganas banda a los espero los invito y pues para que los que me quieran conocer o quieran conocer al compa beto no voy a llevar el tóxico no está en condiciones pero pues nos vamos a ir ahí a relajar un ratito a cotorriar con ustedes un ratito y bueno pues por ahí voy a andar unas dos horitas nada más porque necesito otro tengo otro compromiso por ahí y pues los que quieran estar ahí adelante banda ahí nos vemos el compa beto y yo y pues saludos banda ahora sí que sigan viendo ya ya Gracias.